¿Qué se necesita para ser una mexicana chingona como tú? ¿Qué se necesita? Pues mira, la verdad, creer mucho en uno mismo, reafirmarte todos los días, luchar, no quitar el dedo del renglón de lo que quieres hacer, no irte por otro camino, y tener los pies en la tierra, ¿sabes? Que te guste lo que hagas, que ser honesto contigo, de estoy contento con lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, y también ponerte metas y límites, yo me pongo metas a corto plazo, de este año quiero hacer esto, o en los próximos dos años, a veces no suceden, a veces sí, a veces no, pero no me gusta como que, ay, quiero algo que no pueda ver tan tangible, metas más realistas, es lo que te puedo decir, no sé qué respuesta darte que a la gente... El minuto que cambió mi destino, Sábados 9PM Participa en Imagen Televisión Sábados 9PM www.mshand Boston participa en Imagen Televisión